algunas personas me han preguntado por qué hago esto maestro doño también usted en alguna ocasión se ha preguntado por qué hago esto amigos de youtube todos los que ven dirán por qué la respuesta es no lo sé simplemente es un instinto de creatividad en donde los sueños se hacen realidad algunos sueños enfermizos tal vez pero en la infancia recuerdo que a los ocho años llevaba botes de piedritas y hacía botes de lodo hacía casas de tres o cuatro cuartos les ponía sus ventanas sus puertas a mano todo siempre a mano un poco chueco todo sí sí así es rústico no uso cinta de medir es una extraña locura o fascinación o tal vez el sueño de infancia a mis ocho años soñé hacer una casa sin herramienta solo la necesaria mucha amarilla, demasiada muchos alambres amarrando demasiados una cimentación muy grande demasiado ¿por qué tanto? ¿por qué tanto? miedo a que tal vez yo no soy el bañil y que tengo de reforzar más todo veo como amarran los albañiles y copio pero dobleteo todo el problema es cuando me enfrento a la falta de recursos económicos lo voy haciendo con diez, veinte, treinta, cincuenta mil pesos lo que pueda un bulto de cemento una varilla tres varillas diez bloques diez tabiques veinte bloques quinientos tabiques a veces cinco varillas a veces cinco metros de arena casi nunca normalmente uno y uno de grava a veces dos pero el dinero normalmente es claro un impedimento para los logros esto es un ensayo es una caricatura de algo más grande algo verdaderamente diseñado con medidas con planos con un proyecto computacional en donde un gran programa y la ayuda de algunos ingenieros en tutorial en algunas páginas web y algunos familiares que por ahí lejanos tal vez políticos tienen un conocimiento una certificación en ingeniería o en arquitectura tal vez llegue a importunarlos preguntando ¿y esto cómo se hace? ¿y esto para qué sirve? ¿y esta herramienta? ¿qué potencia resiste tal o cual varilla? ¿de alambrón? ¿de alambre? ¿qué tamaño de cimentación es para tal o cual peso? es fácil siempre y cuando tengamos un guía ese guía hay que buscarlo o a veces ahí está pero no nos atrevemos a preguntar ¿por qué nos imaginamos? yo me he imaginado muchas cosas cuando era niño me imaginé que yo sería Calimán hice ejercicio durante algún tiempo considerable y llegué a personificar a Calimán mi sueño de niño fue una aventura corta pero la realicé aquí en YouTube tengo algunos videos donde personifique a Calimán hace ya algunos años todo ha sido parte de mi desarrollo también soñé con cantar en un micrófono tocar y posteriormente aprendí a tocar el órgano de la iglesia piano bajo guitarra batería y tomé un micrófono en mis manos y me lancé a ganar dinero para comer para sobrevivir fiestas centros nocturnos algunas discotecas y en algunas ocasiones muy buenos contratos pero todo esto conllevó a tener que enfrentarme a diferentes situaciones difíciles en mi vida y en alguna ocasión pues llegué a pensar que que no iba a realizar este castillo porque no había dinero suficiente o el proyecto era demasiado ambicioso puesto que el objetivo realmente de esto es hacerlo a mano si ven todo es a mano guantes muy importantes cada 15 días guantes porque se agujeran esponja toneladas de esponja esto es a mano con guantes y con esponja todo se hace a mano absolutamente todo y la respuesta otra vez a la misma pregunta a la misma cuestionante ¿por qué? es un sueño de niño creo que el sueño de niño lo estoy convirtiendo en realidad ya hice un castillo en León de tres pisos y sin embargo no lo terminé quedó inconcluso también lo hice yo solamente en el colado se requieren algunos trabajadores amigos que siempre son amigos los que ayudan y bueno a veces es necesario acudir a muchas personas o a una máquina revolvedora o a una pipa que se le llama pluma en este caso por hoy llevo esto realizado ayer echamos estas cadenas y bueno hoy que está fresco alcancé a hacer estas figuras a mano no no están simétricas ciertamente pero es como un castillo de niños pintados de muchos colores imaginemos esto pintado de colores de todos los colores sin ton y son no importa demasiados colores muchos para que dé vida a una fantasía infantil que gracias a dios estoy haciendo realidad estoy en el camino gracias a ustedes amigos de youtube por seguirme y a los que me comprenden y a los que no también les doy gracias y les agradezco a todos sus comentarios gracias por seguirme y gracias por verme y a los que no Gracias por ver el video.